Los estudios se ajustarán a la normativa del Consejo Federal de Educación y a los circuitos de controles, supervisión y evaluación específicos. Yo acá traje, para que ustedes tengan, esto es el certificado que se otorga a los chicos. Acá viene una numeración, viene toda una cuestión especial, muy particular, este papel moneda. Bueno, esto es, digamos, esto es lo que se sirve un chico en la escuela normal, formal. ¿En la escuela? No, 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 en la escuela, cualquier escuela. El egresado de la escuela, el egresado de la escuela... No, sí, señor, es el único. A partir de la implementación de la ley, este es el modelo. Este es el modelo. La nueva ley de educación. La nueva ley de educación, miren. Ley de Educación Nacional, 26.206. Esto se hace, viene con todo un sistema de claves. Yo soy el directivo de un colegio, o sea, no estoy hablando del aire, ¿no? Bueno, y esto, se tiene que encuadrar la certificación dentro de la ley nacional. Este proyecto, alegremente, digamos que se quiere presentar, no hace referencia en ningún momento a lo establecido en la ley nacional. Es más, si la queremos encuadrar dentro de las leyes, dentro de la educación a distancia, la ley nacional de educación dice en el artículo 109 que los estudios a distancia... Perdón, pero no, perdón, pero no es educación a distancia... Perfecto. ¿Y dónde lo dice? Vamos, no importa. Artículo 106. ¿Quién ha comprendido en la denominación de educación a distancia los estudios conocidos como educación semipresencial, educación asistida, educación abierta, educación virtual y cualquiera que se une las características indicadas precedentemente? En algún lado, tenemos que dar la característica. No lo tiene. Entonces, ¿quién le va a la certificación? Nadie. Entonces, lo que nosotros estamos divirtiendo, diputados, es que se esté en presencia una estafa de esto. Pero lo más grave, señores, es que esto no lo hacen las universidades públicas. Esto lo hacen organizaciones económicas, fundaciones, que la venden. Entonces, el tema es que estamos ante la presencia de un gran negociador y una gran estafa. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Porque no solamente es que vamos a estafar a estos pibes, a estos chicos, a estos jóvenes, sino que vamos a estafar a todo un pueblo, porque se están moviendo dineros públicos. Acá, si yo no me equivoco, en el último artículo de la ley, me dice que se le va a dar canilla libre la artículo 16. El Poder Ejecutivo dispondrá de las previsiones presupuestarias y o modificaciones pertinentes a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presencia de la ley. O sea que vamos a desvestir un santo para desvestir otro. Le vamos a sacar la plata a la escuela formal, tradicional, a la escuela que tiene carencias, para sostener esto. Estas son las cuestiones que nosotros venimos a denunciar. Lo hemos hecho este fin de semana en nuestras organizaciones. Bueno, nos dividimos tareas. Cada uno se movió, se pudo mover. Yo tuve la suerte de estar con la Vice-Meditería de Educación, con la gente del Consejo Federal. Porque, realmente, dejar pasar esto y no darle discusión y conocimiento, realmente, creo que es cariño como ciudadanos. Por eso es que hemos venido nosotros hoy a hablar con los diputados, con ustedes, porque creemos que son los que en definitiva tienen la última palabra. De aprobar una estafa o, realmente, volver para estar con todos estos proyectos y, realmente, hacer cosas en serio. Y, fundamentalmente, recomponer la palabra buena fe, principio de caballero, ¿no? Si se acordó, elegiremos lo que se acordó. Y sigamos discutiendo lo que hay que seguir discutiendo para elegirlo en un futuro.